Lumbre, ponemos calor en tu hogar. Los hogares se pueden concebir de tantas maneras como tipos de viviendas, personas y momentos las vayan a habitar. De igual manera, el arte de un buen fuego se puede diseñar con multitud de variantes y aspectos en armonía con la arquitectura, en colaboración con el diseño de chimeneas y en función de las necesidades. Así tendremos estufas nórdicas cuyo diseño se adapta a los sentidos. Chimeneas antiguas con su clásica elegancia, casetes compactos, limpios y silenciosos, chimeneas rústicas en las que el fuego cobra vida, chimeneas de gas con la eficacia de las nuevas técnicas, energías alternativas adaptadas a los nuevos tiempos. Y todo ello con unas prioridades comunes, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la máxima eficacia para poder poner calor en tu hogar. Lumbre, las últimas tendencias, las mejores marcas. Lumbre.es Lumbre.es